La prueba del sanitario, más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios, asesorando a clientes y amigos en sus obras, con los mejores precios y la mejor atención. La prueba del sanitario, cerámicas, baños, cocina, herramientas, artículos de construcción. ¿Dónde? En el lugar de siempre, en Miguelete 1638, esquina Gaboto. La prueba del sanitario, 094-185-143-2924-8022. Juanito, arranquemos. Bielsa técnico, contanos detalles y te va a acompañar una imagen que tiene que ver obviamente con los equipos en Argentina, en México, en Italia, en Francia, en Inglaterra, que ha dirigido y obviamente también con su participación y su trayectoria en las selecciones de Chile y la selección argentina de fútbol. Exactamente, bueno, en cuanto a su carrera como entrenador, ya lleva más de 30 años como entrenador, pasajes desde Argentina hacia lo internacional y todos los países que mencionaste, desde, bueno, Norteamérica incluso, hasta su paso por Europa y por selecciones nacionales que fueron dos, Argentina y Chile. En cuanto a su carrera, lo decíamos, arranca dirigiendo a New Wells en el año 90 hacia el 92, ahí dirige a New Wells y ahí ya vienen sus primeros dos títulos, ¿no? Sus primeros dos títulos dirigiendo al lugar donde la verdad lo vio nacer a Bielsa, en su propia ciudad, es un ídolo en New Wells, es un ídolo en Rosario, y del 90 al 92 dirige justamente Marcelo Bielsa a New Wells y ahí gana sus primeros dos títulos, tanto la apertura como la clausura del año 92, son los dos títulos que gana Marcelo Bielsa con el New Wells. Después de New Wells, pasaje hacia México, se va a dirigir al Atlas, el Atlas mexicano donde está desde el 1992 hasta el 94, está dos años dirigiendo en el Atlas, arrancó bien, después ese equipo la verdad no le terminó yendo del todo bien y se terminó yendo del Atlas, ahí lo llama el América, equipo más poderoso del fútbol mexicano, está entre el 95 y el 96 dirigiendo, tampoco tiene los mejores resultados, pero lo cierto es que ahí metió cuatro años dirigiendo el México, es decir, desde New Wells se fue a dirigir al Atlas y posteriormente al América, en su momento tentado por la selección mexicana, cuando estuvo en el América, y bueno, terminó rechazando la oferta y dándole prioridad a otro tipo de proyectos, pero Bielsa siempre fue un técnico que fue tentado por la selección mexicana e incluso en el pasado reciente también lo fue, entonces es una selección que Bielsa es muy reconocido, es un país donde se reconoce mucho a Bielsa, después retorna a su país y en vez de volver a New Wells se va a dirigir a Bielsa. ¿Para qué te perdimos un poquito, Juanito? Como entrenador, ahí se quedó en clausura de 1998. ¿Para qué te perdimos un instante? Vamos a retomar. ¿Ahí me escuchas, Pillo? Ahora, perfecto. Hablamos de New Wells, hablamos de Atlas, hablaste de la América, es verdad lo que dice, estos años le permitieron una experiencia en México y México cada tanto siempre estaba organizando la posibilidad de contratarlo para la selección nacional. Después de la América, de ahí en adelante, retomamos, Juanito. Sí, bueno, de la América en el 96, lo decíamos que fue muy tentado por la selección de México en su momento y él termina rechazando una oferta importante que tuvo desde México, él fue tentado por la selección mexicana. En el 97 vuelve a su país, vuelve a su país para dirigir a Vélez, no esta vez a New Wells, y desde el 97 al 98 dirige a Vélez Sarfiel. En Vélez gana su tercer título como entrenador. Se queda con el clausura de 1998 y ahí gana el clausura con Vélez. Y ahí, a partir de Vélez, se da su primer pasaje hacia Europa. Salta desde Argentina directamente hacia España para dirigir en 1998 al Español, equipo donde hoy, por ejemplo, está Lele Cabrera jugando, y se va hacia España. Está muy poco tiempo en el Español porque ahí aparece la oferta más importante que ha tenido en su carrera, sin duda, que fue la oferta de la selección argentina. Así como llega el Español, en poco tiempo de trabajo, le llega la oferta de la selección argentina que fue prioridad para Vélez en su momento, y Vélez decide irse a su país nuevamente para dirigir a Argentina. Hay un pasaje extenso en Argentina, dirige desde el 98 hasta 2004, es decir, está seis años dirigiendo a la selección argentina, con éxitos y con fracasos. Un entrenador que, por ejemplo, disputó determinadas competencias, como fueron las Copas América, como fueron las eliminatorias. En cuanto a Copa América, lo más importante fue la final que alcanzó en 2004, pero que terminó perdiendo en 2004, es decir, tiene esa espina Vélez haber perdido una final de Copa América. Y después, en cuanto al Mundial, destacar que tuvo una eliminatoria impresionante con Argentina, porque la verdad es que salió primero con 43 puntos, y en los 18 partidos que Argentina jugó, solo perdió un partido. Perdió en Brasil contra Brasil, justamente. Ese fue el único partido que Bielsa perdió en eliminatorias dirigiendo a Argentina. Con Uruguay, por ejemplo, le gana a Uruguay, Argentina le gana a Uruguay en Argentina, y la última fecha de eliminatoria en el centenario se termina empatando, es decir, él tiene enfrentamientos directos contra su actual selección uruguaya. Y eso en cuanto a la eliminatoria, y ahí está el fracaso más grande que tiene Bielsa como entrenador, que es lo que pasa en la Copa del Mundo de 2002, de Corea y Japón, donde se termina quedando eliminado en fase de grupos. Después, lo importante para Bielsa y más títulos que logra con Argentina fueron el Preolímpico y el Juego Olímpico de 2004. Ese es el título internacional importante que tiene Marcelo Bielsa a nivel de selección argentina. Es curioso, Juanito, es curioso que quedando eliminado en primera fase del Mundial, como fue en 2002, igualmente Argentina le renueva el contrato. Y él sigue, sigue entrenando la eliminatoria rumba 2006. No termina la eliminatoria después, porque él se va después, creo que, de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Pero es curioso que el fracaso que tuvo Argentina... Que fue rotundo. Y él dice, mi mayor fracaso en el fútbol fue haber quedado eliminado en la primera fase de la Copa del Mundo de 2002. Sin embargo, Grondona confirma a Marcelo Bielsa después de haber quedado eliminado del Mundial en la primera fase y continúa siendo el entrenador de la selección argentina. Exactamente, que generó una crítica enorme y ahí es donde se genera esa gran grieta en Argentina, que ya venía con ciertas críticas y a Bielsa, sobre los efectos de Bielsa en la selección. Después de la eliminación, las críticas de los medios argentinos fueron tremendas. Y hay una conferencia donde tenía ida y vuelta con algunos periodistas, donde le decía a algún periodista, periodista le retrucaba y le decía, cada cosa que quede claro, que todo lo que me llega, yo siento que me acerca a lo que te está diciendo, yo me alejo inmediatamente, porque para mí es muy digno que usted me critique. Así eran los ida y vuelta de Bielsa en la conferencia de prensa. En Argentina, cuando era crónica de una muerte anunciada, que Bielsa en cualquier momento iba a dejar la selección. Igualmente en Argentina le pegaron a todos los técnicos, ¿no? No, no, bueno, estamos hablando de Bielsa. Sí, sí, no, no, está bien. Esto se generó. No, no, está bien, está bien. Pero a Argentina le pegaron a Trocho y Mocho, a todos los técnicos que no ganaban. Pero muchas veces no ganaron, ¿no? Pero, Dani. A Bielsa le pegaron a Basile, ya va a tener el partido invicto. Dani, 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 Dani. Estamos hablando de 47 millones de personas. Sí, sí, sí. De medios de comunicación en aquel momento mucho más poderosos incluso de lo que hay hoy. Y es como salvando la distancia. Lo que pasa es que acá somos 10 veces más chicos que le hubieran renovado el Torralonso. La gente acá es muy tranquila, pero vos hablabas con todo el mundo y el 100% de los que hablaba, o el 99,9, no querían el Torralonso en la continuidad de la selección. Imaginate lo que hubiera sido la selección con la continuidad de la hora de Alonso. Igualmente hay una gran diferencia, ¿no? La espalda de uno con la espalda de otro. Sí, pero ojo, está bien, lo que vos quieras. Pero venías de un fracaso. Con una selección, ahora en un rato vamos a repasar la oncena de Bielsa con la cual quedó eliminada. Era tremenda selección. Sí, sí. Tremenda selección. Igual el oro olímpico no es un título menor. A mí me parece que el oro olímpico es un buen logro que tiene Bielsa con la selección, ¿no? Capaz que queda poco valorado. El pre-olímpico y el juego olímpico. El juego olímpico, pero capaz que creo que puede quedar poco valorado producto de lo que fue ese mundial que en realidad es como la imagen primaria que te viene de la selección argentina de Bielsa, ¿no? Una gran eliminatoria y la eliminación temprana de ese mundial del 2002 que sorprendió. Pero la realidad es que el oro olímpico es un gran título. Está bien, pero fue el mundial que dirigió, se pegó un porrazo. No, no, eso es ni claro. Un más porrazo que no lo arregla con nada. Por eso creo que no queda valorado el juego olímpico o la medalla dorada del juego olímpico. Fíjate con Argentina. Argentina, ahí está justamente, estamos viendo la gráfica. El saludo grande del querido Valentín Puntiliano, productor de La Voz del Fútbol, que nos facilita estas placas muy interesantes que mostramos todos estos días en Canal 5. Copa América 1099, cuarto de final. Copa América 2004, subcampeón. Esto con Argentina. O sea, él no tiene Copas Américas. Entonces, para mí, el desafío no es la eliminatoria, donde si Dani agarra la selección, la agarra Elizalde, la agarro yo, si la agarra tirando pared, la clasificamos a la selección, a la Copa del Mundo. Si la agarramos nosotros y tenemos que jugar el Mundial del 2026, y en la fase de grupos tenemos que clasificar a los 16 sábados de final, porque arrancan 48 y clasifican 32, nosotros la clasificamos. El tema es cuál es, de todo esto. Hay dos. Pre-olímpico, que también quiere dirigir Bielsa, cosa que me parece buena. Y el otro tema es la Copa América. Última Copa América con Tabaré 2011. Estamos en el 2023. Entonces, ¿yo qué le voy a exigir como uruguayo a Bielsa? La Copa América. Es lo único que le voy a exigir. Y yo creo que es un buen momento, porque de alguna manera Bielsa a nivel continental tiene que coronar su carrera. Che, ¿tiene Copa América? No, estuvo en una final con Argentina y la perdió. Sí, la perdió. Esa es la que pierde en la hora, ¿no? Con Brasil. Por penales, la pierde. Con Brasil, con Brasil, sí. Van empatados, creo, 0 a 0. ¿La pierde por penales, Juanito? Sí, sí, sí. La gana 4-2 Brasil. Ese es el dato del 2004, pero es la pina que tiene él, ¿no? O sea, jugó una final de Copa América, no en el 99, donde fue a cuartos, pero en el 2004, que jugó a su final de Copa América, la pierde contra Brasil, ¿no? Exactamente. Bueno, fíjate, Copa América 99, cuartos de final. Copa América 2004, subcampeón. Después clasificó primero al Mundial 2002, está bien, y en ese Mundial fue un rotundo fracaso, quedar eliminado en fase de grupos. Y después logra, ahí aparece el Juego Olímpico en el 2004 y había logrado el Preolímpico, de ese mismo Juego Olímpico. Eso con Argentina. Con Chile, tuvo el mérito de clasificar segundo en la eliminatoria a Sudáfrica 2010, donde queda eliminado en octavo de final con Brasil. Un partido que venía parejo y en la recta final Brasil le hace tres goles. Sí, aquel remate en el palo de Pinilla, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Que se lo tatuó después. Exactamente. Pero bueno, también justo te toca Brasil. Sí, no, no, no. Y termina siendo boleta. Esos son los logros, o no tanto los logros, de Marcelo Bielsa en la Selección Nacional. Y yo le pido a Juaco la otra ficha que tenemos, Juaco, de los logros con los clubes, ¿puede ser? Los logros con los clubes. Que ya lo repasó recién Juanito. Y tiene que ver con algunos títulos que consigue en Argentina. New Wells. Con New Wells y con Vélez. Sí. En distintos momentos. Y algunos títulos... Con la Selección Argentina y con el Leeds United. Bueno, pero la Selección ya lo hablamos recién, estamos hablando de los equipos. Y después consigue el ascenso con el equipo inglés de la segunda división a la divisional de privilegio. Entonces estamos hablando... No solo el ascenso, no es campeón de la Championship. Es primero. ¿Cómo? Que ascendió, pero digo que además es campeón de la Championship. Fue el primero en... Con el Leeds. También fue el campeón que ascendió. Sí, por eso. Y lo estamos viendo ahí. Torneo Apertura para... Pero vamos por parte de así nos ordenamos. Torneo Apertura en 1990. Torneo Closura en 92. Esto con New Wells. Torneo Closura en 98 con Vélez. Ahí tenés tres títulos. Tres. El Preolímpico y el Juego Olímpico. Tenés cinco títulos. Eso lo consiguió con la SU-23 de la Argentina. No tengo menor. Y después tenés, como decía Claudio, el título de... La segunda división del fútbol inglés con el Leeds. O sea, estamos hablando de seis títulos. Sí. Seis títulos. O sea, levantó una copa seis veces. A ver, en diferentes circunstancias, ¿no? Digo... Sí, pero son distintos años. No, está bien. Pero, por ejemplo, New Wells ahí y salir campeón con New Wells en el año 90 cuando eran Boca y River, los equipos que habitualmente ganaban prácticamente todos, los equipos grandes, meterse con New Wells en una final ahí y ganar. Y ganó en la cancha de Boca, por ejemplo. Por ejemplo, el clausura, creo que el 92, lo ganó en la cancha de Boca. Después volver a ganar con Vélez en el 98, después de la gran era que había tenido Bianchi. Son cosas muy importantes para un técnico como Marcelo Bielsa. Que capaz que no se valoraba en ese año, en ese entonces, pero con el paso del tiempo, ¿cuántas veces más ha ganado New Wells o Vélez, por ejemplo, títulos a nivel local? Y bueno, en la Argentina lo del preolímpico y los Juegos Olímpicos son muy importantes también. Vos dijiste en el comienzo los pergaminos que tiene Bielsa. ¿Para vos son suficientes pergaminos? Pregunto. No, yo creo que está bien. Esos seis títulos. Y sí, yo creo que está bien. O sea, un tipo de trayectoria de Bielsa que tiene estos títulos, ¿son los suficientes pergaminos? ¿Te parecen...? ¿Para dirigir Uruguay? Por ejemplo. Sí. Pero está sobradísimo. Está sobrado para dirigir Uruguay. Está sobrado para dirigir Uruguay. Sí, obvio. ¿Y qué técnicos podríamos haber traído que tenga mucho más títulos que los que tiene Bielsa? No, no sé. No sé. Yo no estoy analizando con otros técnicos. No, no. Estoy diciendo, che, ¿tiene los pergaminos suficientes para dirigir Uruguay? A ver, yo creo que sí. Yo creo que sí. Está bien. Yo veo en títulos de selecciones nacionales, los títulos que veo son un preolímpico y un Juego Olímpico. Como técnico de selección. Está bueno, pero también hay un montón de entrenadores que no han dirigido selecciones y sin embargo llegan a una selección para empezar sus caminos también. Ya sé, Pillo, pero digo... Yo no te lo estoy comparando con otros técnicos. Te estoy diciendo, ¿son los pergaminos suficientes para que sea técnico? Además, yo te voy a decir mi respuesta. Y una medalla, un oro olímpico para mí es más que suficiente. No creo, no creo que vos tengas que tener demasiado repertorio en cuanto a títulos para poder dirigir determinada selección, determinado equipo. Totalmente. Pero no llevo los pergaminos que tiene Bielsa. No, los pergaminos son eso. Sí, sí. Y si te pones a analizar en profundidad, vos preguntás, che, ¿cuál es el otro? Pero bueno, agarrá, sentate, agarrá la computadora y ponete a buscar técnicos que seguramente van a tener muchos más títulos que Bielsa. No creo que sea un impedimento, pero no me vengan con que tiene no sé cuántos pergaminos para dirigir la selección. A eso me refiero. Sí, o sea, te entiendo lo que decís, pero más allá de eso, a mí me parece que los títulos que... A veces la cantidad no tiene que ver con la calidad de los títulos que se han obtenido. Yo creo que los títulos que tiene Bielsa, como bien decía Dani recién, los que lograron el fútbol argentino son muy importantes. Para mí un oro olímpico está allá arriba. Allá arriba. Yo el oro olímpico lo tengo muy arriba en la valoración. De hecho, por algo, cuando Uruguay logró volver a un Juego Olímpico, Tabárez lo quiso dirigir. Y no pasaba la primera fase. Llevó a los grandes... Fue un fracaso. Fue un fracaso. Llevó a tres y dejó a Fernández afuera. Llevó a Suárez y Cabán y quedó afuera en el fase de grupo. Y a Leva de los Ríos. Entonces, digo, a mí me parece que yo el Juego Olímpico lo tengo valorado muy arriba y después el ascenso con el Lid, después de mucho tiempo jugando en la segunda división y logrando el campeonato, para mí son títulos muy importantes. Después, por eso digo, a veces la cantidad no tiene que ver con la calidad de los títulos. Capaz que sí, un técnico que dirige no sé dónde, ganó un montón de títulos, pero hay que ver esos títulos. Pero a ver, poné a Guardiola. ¿Qué es más fácil, salir campeón con Peñarolo Nacional, por ejemplo, en el fútbol uruguayo o ser campeón con la Liza en la Championship? O ganar con Newells en Argentina. Para mí no tiene comparación. Si vos venís a dirigir a Peñarolo Nacional, por ejemplo, por ejemplo, de los clubes grandes de acá, tenés un 50% de chances de ser campeón jugando horrible. Entonces, digo, hay que ver también la calidad de los títulos. Y para mí son seis títulos que si uno los analiza en profundidad, son logrados de una forma que tiene un significado para mí mucho más de lo que se le puede atribuir a tener una cantidad determinada de títulos. Yo decía, poné a Guardiola, por ejemplo. Tiene miles de títulos. ¿Pero a quiénes dirigió? No dirigió a Leeds. Totalmente. Dirigió a Barcelona, a Bayern Múlich, a Manchester City. Sí, nosotros ánimo campeón ahí. No dirigió a Leeds United, o a Atlas, o a la América, o a Vélez Árfile. Entonces, hay que poner la balanza de esas cosas también. Juanito, ¿qué otra cosa más podemos decir de la bibliografía, justamente, o la biografía, mejor dicho, del propio Marcelo Bielsa? Sí, bueno, Pillo, en cuanto a la biografía y lo que tiene que ver con la carrera y los datos que me quedó a repasar, posterior a Argentina y posterior a Chile, hay dos distinciones que él obtiene en esos años más allá de los títulos que mencionaron. Dos distinciones. La primera, el mejor seleccionador del mundo en 2001, antes del Mundial, hay que marcarlo, que fue cuando tuvo la muy buena eliminatoria con Argentina, que solo perdió un partido. Y en 2009, es el mejor técnico de América. Sí lo eligieron en 2009, son dos distinciones que él tiene como entrenador, además de los títulos oficiales. Y bueno, después, en cuanto a su carrera, se fue a dirigir después de a Chile al Athletic Bilbao. Ahí pierde otra final, jugó la final de la Europa League, llegó la final de una competencia internacional, la termina perdiendo. Para ser un poco más concreto, se va al Marsella, en 2014 y 2015. Hablamos de su pasaje por Francia. Ahí se da el particular video de cuando se sienta en el café, que le deja el café en la conservadora, digamos, es el propio Scaloni. Y bueno, en el Marsella, él arranca muy bien. La primera rueda de la Liga de Francia termina primero. En la segunda rueda se termina cayendo su equipo y termina quedando en el cuarto lugar. En 2016 se va al Alasio, de Italia. Este es el pasaje más corto que tiene Bielsa como técnico. Tan solo estuvo cuatro semanas al mando del conjunto italiano. Y se va porque, en su momento, pidió determinados jugadores, pidió determinadas condiciones. No se cumplieron esos pedidos que tuvo el entrenador en su momento. Y después de cuatro semanas en el cargo, se fue el Alasio. Después se va a Francia nuevamente al Lille. En el Lille tan solo dirigió 11 partidos. Y por malos resultados se termina yendo del Lille. Es decir, dirigió dos equipos en Francia. El Marsella y el Lille después de dirigir al Alasio en 2016. Y por último, el caso mencionado. El Leeds United. Proceso, la verdad, extenso. De 2018 a 2022. Desde la segunda división. El ascenso y el campeonato a la Premier League. Y en la Premier, en la temporada que dirigió, terminó la posición número 9. Es decir, en mitad de tabla estuvo Leeds United. Que actualmente continúa jugando al máximo nivel de Inglaterra. Esa es la conclusión y esa es la trayectoria de Bielsa. Que arranca en el 90 con Newells. Y que termina en 2022 con el Leeds. Y que ahora continuará por largo tiempo con la selección uruguaya. Bien. Atente con un par de cosas que queremos decir. Primero es una rectificación. Que yo cometí el error. Y está muy bien Maxi que me pone acá. Yo cuando hice referencia que había pelado en Chile a todos los históricos. En realidad era Salas el que había quedado. Yo y que llamó Urano. La refiero. Era Salas el que había quedado de todos los históricos. Y me rectifico. Y bien Maxi por hacerme la aclaración. Y después lo otro. Se confirma en este instante. Por parte de las plataformas oficiales de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La conferencia de Marcelo Bielsa para la próxima semana. La Asociación Uruguaya de Fútbol convoca medios de comunicación. Y periodistas a conferencia de prensa para el próximo 17 de mayo. O sea, miércoles. Miércoles 17. Le dije. El lunes viene acá. Martes o miércoles. Y va a ser la conferencia. 17 de mayo. 12 horas 30 minutos. Estadio Centenario. Esa es la confirmación plena de la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa. Le habíamos dicho que llega el lunes. Que muy factiblemente fuera en el estadio. Y va a ser entre martes o miércoles. Se termina confirmando toda la información que dimos al comienzo. Próximo miércoles 12 horas y 30 minutos. 17 de mayo. La conferencia de Marcelo Bielsa. Como responsable técnico de la Selección Nacional. Juanito. Cerrame con el informe muy completo que has hecho. Y mientras tanto yo le pido a Joaquín. Si podemos irme echando alguno de los principales portales internacionales. Que hacen referencia por estas horas de la llegada de Bielsa. Y algunos títulos que son fuertes a nivel mundial. En términos futbolísticos. Te seguimos escuchando. Juanito, dale. Bueno, para cerrar un poco la conclusión. En la carrera de Marcelo Bielsa como entrenador. Y dirigiéndome un poco a lo que fue en selecciones. Está claro que lo más importante fueron los Juegos Olímpicos que obtuvo en Atenas 2004. Pero además la gran eliminatoria que hizo para justamente el mundial de 2002. Que se terminó quedando eliminado rápidamente. Yo creo que ahí hay dos polos importantes. Uno que fue lo más satisfactorio que fue en su momento salir primero en la eliminatoria. Y otro que fue justamente que le vaya muy mal en el mundial. Y después con Chile creo que fue meritorio llevarlo octavo de final a Chile. Cuando la verdad Chile no venía de ser una selección que en los mundiales le haya ido muy bien. Bueno, lo llevó a octavos. Le tocó Brasil. Y terminó perdiendo por 3 a 0. En octavos en ese mundial de 2010 en Sudáfrica. Terminó segundo en la eliminatoria. Y le tocó el grupo con España, Suiza y Honduras. Y terminó clasificándose porque le ganó Suiza, le ganó Honduras. Perdió 2 a 1 con España. Pero finalmente se queda fuera con la selección chilena en los octavos de final. Eso es en cuanto a selecciones nacionales. Los procesos de eliminatoria que han sido buenos. Salir primero con Argentina y salir segundo con Chile. La verdad es muy bueno. Pero en los mundiales es cierto que sobre todo con Argentina no le fue nada bien. Y después lo importante que yo decía. Las dos distinciones más recientes que ha tenido. En 2001 el mejor entrenador de selección del mundo. Con Argentina en su momento. Y en 2009 el mejor entrenador de América. Son distinciones que le obtuvo en su carrera. Esos son los dos últimos detalles. Para cerrar una larga trayectoria que ha tenido Bielsa. Dirigiendo en su país. Dirigiendo en Norteamérica. Pero sobre todo también las selecciones y el continente europeo. Donde también supo pisar muy fuerte.